Bienvenido a Impacto Juvenil, hoy le tenemos una entrevista interesantísima al Pastor Roberto Costa, no se lo pierda. Ok Pastor, es un placer para nosotros tenerlo acá en esta tarde. A gusto es mío. Un placer, Impacto Juvenil es un programa televisivo que se va a transmitir entre todas las iglesias para que esté informado alrededor del mundo lo que está sucediendo en la iglesia adventista. Y para nosotros es un placer, como ya le dije, tener a usted como director y orador del programa Está Escrito. Pastor, nosotros tenemos unas preguntas que hacerle para que la iglesia conozca cuál es el propósito del programa Está Escrito. Y una de las preguntas que nosotros tenemos es cuál es el enfoque principal y el propósito del programa Está Escrito. Claro, sí. En primer lugar, quiero enviar un abrazo a todos los jóvenes. Ha dejado el nombre exacto, Impacto Juvenil. Es algo grande porque Dios está usando a los jóvenes para hacer grandes cosas en el mundo. El propósito del programa Está Escrito es básicamente llevar un mensaje de esperanza de parte de Jesús a la humanidad a través de los medios de televisión, radio, internet. Así que básicamente es cómo Jesús satisface las necesidades del corazón humano a través de un mensaje de actualidad. Su mensaje es de actualidad para todas las generaciones y mucho más para esta, justo antes de su regreso. ¿Cuántos años usted lleva como director y orador de este programa Está Escrito? En realidad llevamos ya, van a ser ocho años, pero no como director y orador. En realidad yo fui allí para ayudar, como asistir al programa, coordinar y especialmente en área de evangelismo. Luego el pastor Peberini ya, a medida que fueron pasando los años, se fue dando la transición. Y estoy como director y orador del programa desde hace unos cinco años ya. ¿Qué impacto ha tenido el programa Está Escrito en Norteamérica y en especial acá en Canadá? ¿Qué estadísticas usted nos puede dar acerca de eso? Tengo estadísticas globales, un poquito más allá de Estados Unidos. En este momento el programa está siendo visto en 138 países. ¿Hasta dónde sabemos, de acuerdo a los registros que tienen las grandes emisoras, como es Enlace, como es 3ABN, como es Esperanza y demás? Estamos llegando a más de 11 mil canales en este momento en tantos países. Cuando nos llegan pedidos de estudios bíblicos de Vietnam, Tuvalu, Vanuatu, Islas Perdidas, donde dice dónde está el mapa, nos damos cuenta que los medios son los instrumentos puestos por Dios para llegar a diferentes personas. Canadá, por ejemplo, ustedes están pasando el programa por Tele Latino, de costa a costa, los sábados por la mañana, lo cual, eso es algo admirable porque de alguna manera está llegando. Estaba escuchando de que están a algunos lugares, porque es el canal hispano, están pasando en los restaurantes en diferentes lugares y están viendo el programa y mucha gente se ha acercado para saludarnos. En Norteamérica está haciendo un impacto, de alguna manera, en la vida de muchas personas que están conociendo al Señor y está escrito solamente en una partecita más de todo el programa general que Dios tiene, que ha levantado un movimiento, una iglesia para ayudar a estas buenas nuevas, para que las personas puedan conocer más y más de Jesús. Así que nos ponemos en las manos del Señor para que el Señor nos utilice de la mejor manera para poder sembrar un mensaje de esperanza a otros. Te cuento algo de Cuba, que yo no sé cómo entrar o cómo entró el programa o a través del internet o qué, pero están siendo vistos, y han recibido el mini disco con los estudios bíblicos, que ya se formó un grupo buqueño y ya pasó a ser un grupo más grande, ahora ya es una congregación. Sí. Gracias a un estudio bíblico que mandaron pedir y eso lo enviamos. O sea, Dios tiene su manera, Dios conoce los corazones sinceros y si creemos que Jesús vendrá y todos lo verán, todos tendrán que escuchar las buenas nuevas del mensaje de Jesús. De hecho, ¿qué mensaje usted nos podría dejar a la iglesia, a los jóvenes y a los niños de hoy, que es la nueva generación que está subiendo? El mensaje que yo tengo es muy sencillo. En realidad, no tengo mucho que decir porque soy un ser humano que necesito el mensaje del Señor, pero el mensaje está en su palabra. Aquí está el manual del fabricante, yo lo decía, donde Dios tiene un mensaje financiero, un mensaje de salud, un mensaje espiritual, un mensaje no solamente para vivir felices aquí, sino un mensaje para vivir para siempre. Yo estaba escuchando un talk show, un programa en radio, el otro día en California, donde están las personas hablando ya de que posiblemente llegue el momento cuando las personas viven entre 120 y 150 años con la tecnología y la medicina como avanzando y el estudio de los genes y la genética y demás. Y yo digo, pero eso no es nada, pensé enseguida, el Señor nos da la fórmula para vivir para siempre. Yo lo que quiero decir, el mensaje que tengo para los jóvenes es, muchachos, Dios los ha llamado para hacer algo grande. Aim high, apunten alto, sky is the limit. Dios conoce los talentos de cada uno, pongan sus talentos al servicio del Señor, nunca se van a arrepentir. Dios los necesita, la iglesia los necesita, hay un mensaje que dar, Dios depende de ustedes. Así que adelante, a usar los medios de comunicación, a usar todo talento que Dios ha puesto en tu mano, aunque sea muy sencillo, ponerlo en las manos del Señor. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, Señor. Mira los milagros que hizo esa vara. Dorca, ¿qué tienes en la mano? Una aguja, Señor. Mira la bendición que fue una aguja en las manos de Dios. ¿Qué tienes tú? Bueno, a mí me gusta cantar, me gusta sonreír, trabajo en internet. Úsalo para la gloria de Dios, nunca te vas a arrepentir. Así que cuando usamos los talentos para la gloria del Señor, el Señor multiplica talentos. Y vamos a decir después, ¿por qué no comencé antes a poner, a invertir con el Señor? Así que el mensaje es, sean fieles, usen sus talentos para la gloria de Dios. Entonces, ¿usted cree que hoy por hoy eso es un método específico para que los jóvenes salgan a ver ese hermoso mensaje que tienen? El mensaje está allí. Hay diferentes formas de presentarlo y Dios ha dado talentos a cada uno. Algunos en un área de comunicarse, comunicaciones, otros en el área de radio, televisión, otros en el área de contabilidad, otros en la enseñanza. O sea, Dios junta todos sus talentos de acuerdo a cada uno y Dios le da una forma, dice, tengo algo para ti para que tú le llegues a esa persona con ese talento que yo te he dado. O sea que el mensaje se aplica a toda generación, a todas las personas y cualquiera puede darlo. A uno un mudo, a uno un sordo, como he visto en algunos casos, que se han vuelto personas en las manos del Señor como instrumentos útiles para testificar este mensaje. Así que yo pues animo a los jóvenes a que pongan sus talentos en las manos del Señor, sean fieles al Señor. Ahora, está el peligro tal vez de volverse independientes aquí y allá. Miren, Dios está dirigiendo una iglesia, un cuerpo, y el cuerpo tiene que estar unido a la cabeza, que Jesús, Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios está dirigiendo más que una iglesia, es un movimiento final. Esta iglesia empezó por jóvenes y los jóvenes han de tener un gran papel que desempeñar en la finalización de este gran mensaje. Así que sean fieles, pongan los talentos al servicio del Señor. Este es nuestro guía, este es nuestro libro de la directriz de Dios viene aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está todo un mensaje, un mensaje para la vida eterna. Y lo lindo de esto es que en esta época tan, digamos, individualista, donde las personas están, cada una en su mundo, hay ciudades como Toronto, por ejemplo, una de las grandes capitales financieras del mundo. Es muy difícil llegar a un edificio de apartamentos y demás, pero los medios entran y los medios van preparando el corazón para la gran cosecha final. Así que el que tiene los medios tiene una gran ventaja. Yo lo considero como la fuerza aérea de la iglesia y en la fuerza aérea, en una batalla, el que tiene la fuerza aérea es cuestión de tiempo nomás. Dios necesita también la infantería, pero los medios de comunicación son algo que Dios ha levantado y debemos utilizarlo y capitalizarlo para la gloria de Dios. Y mi tarea mayor en este momento es el evangelismo. Este año estamos terminando con 24 campañas de evangelismo. O sea que la televisión es una parte nomás. Ahora estamos grabando unos programas de 5 minutos llamados Una Mejor Manera de Vivir. Estamos empezando con radio también. Y mayormente lo que hacemos en este escrito es evangelismo, radio y televisión, internet y preparación de materiales o recursos para compartir con nosotros estas buenas nuevas. Pastor, ¿qué pasaría si usted en la calle se encontrara una persona y le hiciera la pregunta? ¿Qué está escrito? ¿Cuál sería su respuesta? Está escrito, no solo de pan viviré al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, algo más importante, Dios dijo esto en su palabra, en San Mateo capítulo 5, dice, en el sermón del monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6, y todas las demás cosas serán añadidas. Está hablando de comida, que no lleva tiempo trabajar para obtener comida, trabajo, salud, techo, ropa, tantas cosas a las cuales dedicamos la vida entera trabajando. ¿Sabes cómo le llama Dios a todo eso? Añadidura. O sea, que hay algo más importante. Si buscamos las cosas de Dios, Él se va a encargar de aquellas añadiduras y Él sabe cómo encargarse. Él ha hecho profesión para sus hijos. Así que, ¿qué debe ser una persona? Que aquí está el manual, el manual del fabricante. Lo que Dios ha escrito es el manual. El problema es que no nos gusta consultar el manual. Compramos un equipo y metemos mano y tocamos botón y cuando todo falla, vamos al manual. Y en la vida vivimos un rumbo donde mucha gente y después cuando andan en el fondo del pozo, entonces claman, ayuda, Señor, help me, ayúdame. ¿Cuántas arrugas prematuras nos podríamos evitar? ¿Cuántos problemas? Así que, aquí está el mensaje de Dios. Escrito está, la palabra de Dios es vida. Vida para nuestras vidas. Muchísimas gracias. Pastor, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo a Impacto Juvenil. Es un gusto y un abrazo a cada joven. Es un placer, es un placer tenerlo con nosotros acá. Dios bendiga a los jóvenes en forma especial en este gran proyecto misionero. Ok, muchísimas gracias, Pastor. Que el Señor les bendiga. Gracias. El Pastor Roberto Costa estuvo en Impacto Juvenil. No te pierdas nuestro siguiente programa. Te esperamos.